La soledad se hace carne a mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras sueño de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De eso yo sabía que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne a mí y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras sueño de mis ojos El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De eso yo sabía que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a oír mi canción, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave Y la distancia del tiempo no sabe La falta que le haces a mi corazón Gracias, muchas gracias